Hola, Tutu. Me llamo Lorcavado. Estamos aquí. Voy a destruir Loi. ¡Nicamente! Cállate, Lorcavado. ¡Es Diego! Espera, Loi. Ya me movimos. Diego. Y Loi. Tú, tú, Lorcavado. Estoy enojado de usted. Cállate. ¿Usted? ¿Quién cayó? Loi, ¡acábalo! Claro, Diego. Permíteme, voy a pausa. Ahora sí. Voy a golpearte. Cállate, papá. Mejor golpearte a ti y además. Sí, Loi. Así es. Sigue así. O mejor cóllate, Lorcavado. Voy a golpearte a ti. Cállate, Lorcavado. Hijo. Voy a destruir a los ninjas. Ja, ja, ja. Ja. Bueno. Está bien. A lo mejor me pedeo. Ah, sí. Cállate. Me pedea conmigo. Toma. ¡Auch! ¡Duele! Así, hijo. Así. Toma. ¡Auch! ¡Uuuh! ¡Así es la señora de tu padre! ¡Loi! ¡Loi! ¡Loi está vivo! Me lo voy a matar. No, voy a matarte a ti, papá. ¡Auch! ¡Duele! Bueno, YouTube. Adiós. Toma. Adiós. Voy a golpear el Lorcavado. ¡Auch! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ya me llego! ¡Ya me llego!